¡Hola, Géminis! Hoy es domingo, 22 de marzo de 2020, y sucederán algunos cambios en lo que está sucediendo en tu entorno, ya que hay un fuerte impacto energético tanto de Venus, de Marte y de Júpiter durante esta etapa. No te guíes únicamente por lo que te digan, porque pronto vas a vivir emociones intensas tanto con tu pareja o con una persona que hace poco que estás conociendo. Así que bueno, nuevas ilusiones en el horizonte, Géminis. Las posiciones planetarias actuales son muy propicias para la recuperación corporal, cualquier tipo, por ejemplo, si te operaron hace poco o si estás en medio de algún tratamiento, por ejemplo, ahora que nos hace falta tanta salud a la humanidad, tienes muy buena predisposición para ese tipo de salud, sobre todo si vienes de alguna lesión o de algún accidente. Hay augurios prometedores si piensas emprender alguna cosa en un tiempo y es el momento de dejar a un lado los celos, las recriminaciones y los problemas de ese tipo y gozar la vida al mejor estilo geminiano, que precisamente ese tipo de emociones no tienen nada que ver con la naturaleza plácida de tu signo siempre maravilloso y predispuesto a ser feliz. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si logras separar tus preocupaciones diarias de tus realidades actuales, mejorarás notablemente algunas cosas. Estás confiriéndole demasiado peso a tus problemas familiares y esto puede afectar a tu salud. Aparte de la recuperación que te acabo de mencionar antes, también tienes que tener una salud mental estable y por eso te recomiendo siempre que hagas meditación, porque tú eres un signo que siempre va a mirar hacia la estabilidad. Al tener la dualidad de forma natural, tu punto correcto es el centro, es estar en un punto de ni blanco ni negro, en un punto gris. No lleves situaciones de estrés a lo que habitualmente suelas tener y gozarás de plenitud fantástica. Para el tema laboral, tómalo todo más deportivamente posible, ya que es viable que debas hacer algún trabajo de última hora, aunque sea desde casa, aunque sea virtualmente, que pueda retrasar tu disfrute de este día en el hogar. Si debes, sobre todo, pues trabajar más tiempo del habitual, no te inquietes, pero que te sirva de enseñanza para no ir dejando en días posteriores el trabajo para después, porque si no al final, pues se te hará cuesta arriba. Para el tema económico financiero, entre las ventajas que te proporcionan las configuraciones planetarias de ahora, una de ellas es tu capacidad para salir genial de la mayor parte de las dificultades financieras que puedan presentarse. Eres un signo muy ingenioso, con un montón de recursos, con un montón de ideas y habrá dinero pronto en tu camino. Y esta etapa, precisamente, te lo corroborará al máximo. Vamos, de una forma fantástica. Para el tema del amor, reafirma tu amor hacia una persona que está a tu lado con una sonrisa y un gesto tierno. No hay problemas en tu paisaje amoroso, a menos que insistas en creártelos o causártelos con una actitud negativa e intransigente, que, por cierto, no tiene nada que ver contigo y con tu naturaleza, y que una vez que cobres conciencia de tu propia naturaleza misma, de tu propia esencia, podrás superar cualquier tipo de bache. Además, aprovecha esta etapa de confinamiento para conocer mejor a tu pareja. Ya te lo comenté el otro día, pero ciertamente es esencial, ciertamente es muy importante hacerlo. Si estás soltero o soltera, también hoy tienes un día de mucha socialización, aunque sea a nivel virtual, aunque sea a través de internet o a través de cosas que sean, pues, muy productivas para ti. En cuanto al tema energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada, paciente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el interés que despierta en tu persona, pues, situaciones positivas, por ejemplo, a través de internet, a través de las redes sociales. También ten cuidado con perder tiempo, con situaciones cuya, pues, bueno, cuyo despiste, pues, te haría perder, valga la redundancia, más tiempo del habitual. Y también ten cuidado con las reacciones bruscas, que nada tienen que ver con el carácter armonioso y equilibrado de tu elegante signo geminiano. Para el tema de los estudiantes, hoy sí tienes que estudiar en casa, probablemente te embarque un poquitín de pereza, un poquitín de, bueno, de pocas ganas de hacer cosas. Así que, a no ser que tengas que entregar algún informe o algún trabajo, aunque sea virtual, en unos días, la verdad es que vas a tener que ponerte las pilas. Si puedes permitirte el no hacer nada, pues, oye, mejor que mejor, pero eso ya depende de lo que tengas pendiente. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, valiente, estable. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, bastante similar que con Aries, pero también se potencia mucho la iniciativa, la creatividad, la forma de hacer las cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día como muy armonioso, desde la calma, desde la sensatez, desde la armonía, todo muy calmado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!